El rey de copas en el naipes, ¿es cierto? Que la cabeza también está abajo. Mónica, yo siempre hago demasiada fuerza cuando veo los reinados en las preguntas que le hacen a las reinas. Tú eres una mujer ya demasiado preparada, comunicadora, mucha experiencia en improvisar. ¿Por qué no le dictamos un curso a las próximas señoritas, Antioquia, Colombia, todo el que nos esté viendo, de cómo se responden unas preguntas de reina? Bueno. Bueno, entonces venga, vamos a hacer una cosa, venga usted por acá. Porque eso es parado y toda la vaina, ¿no? Y que se ponga la corona, ¿cierto? Eso, muy bien. Esto es mucho amor por Alejandro Lópera. Parece aquí, pero pose de reina, como al momento de preguntar. Bueno. ¿Así? Yo no sé, yo no soy reina. Entonces, venga, voy a hacerle a usted tres preguntas, aquí está. Dios mío. Voy a hacerle a usted tres preguntas, de esas preguntas difíciles que le hacen a las reinas y usted las responde de la mejor manera que pueda. Listo. Listo, muy bien. Entonces yo soy Jorge Alfredo. Faltan dos kilitos. Me faltan dos kilitos más y un poquito más de perla también. Muy bien. Vamos a preguntarle a la señorita Antioquia. Ok, reina, ¿quiere ser la señorita qué? Marinilla. Bueno, vamos a preguntarle a la señorita Marinilla a esta hora. Si usted entra a una tienda de discos que se está quemando y puede entrar solamente a salvar uno de estos álbums, ¿a cuál salvaría y por qué? Calor, de ahora Cristina Geiner. Seducción de Amparo Grisales o café de Margarita Rosa de Francisco. Café de Margarita Rosa de Francisco. ¿Por qué? Porque el café es un producto que nos representa a nivel nacional e internacional y es un símbolo del país, entonces doble símbolo para rescatar. ¡Gracias! Paren, nada que hacer. O sea, que se queme Amparo, pero Amparo no nos representa. ¿Por qué no declaramos desierto este concurso? Bueno, muy bien, muy bien. Pregunta número dos. Relacione estas personas con un animal. Yo le digo a la persona, usted dice el animal. René y Guita. Escorpión. Alacrán. Alacrán. Escorpión. Antanas Mocus. ¡Ay! Tócase así súper rápido. Sí, pero sí, está muy bien reinado. O sea, te esperamos. Unas sillitas, por favor, unas sillitas, muchachos. Bueno, no sé, un nico. Alejo Lopera. Tarzán. Sobre todo por animal, ¿no? No, es que fuimos a piscina, lamentablemente, ya habido ciertos atributos. Sobre todo por animal. Y Faustino Asprilla. ¿El burro? Mal pensada, ¿no? Burro, burro. Y la última pregunta. A ver. ¿El hombre complementa a la mujer? ¿O seguimos con hombre con hombre, mujer con mujer? Del mismo modo contrario. No, el hombre complementa a la mujer y la mujer complementa al hombre. Señores y señores, Mónica Jaramillo, por favor. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Después mucho más por mí. Una pausa y ya regresamos. Ha llegado la noche, ya venimos.